Para todos los seguidores de La Blanquirroja, en realidad para todos los peruanos tenemos una muy mala noticia porque lamentablemente ha fallecido Juan José Muñante, JJ Muñante, en los Estados Unidos. Él era víctima de un cáncer, ¿no Pamela? Así es, él estaba luchando contra esta enfermedad ya desde hace varios meses. Lamentablemente él ha perdido esta batalla. Él ha sido un seleccionado que ha jugado junto a Julio Bailón, junto a Cubillas, junto a Chumpitás, junto a Sotil. Aquí estamos viendo algunas fotografías que ya más adelante vamos a poder compartir con ustedes. Pero sin duda es una pérdida muy grande para todos los amantes del fútbol y como bien tú dices, para todos los peruanos. Le decían el jet. El jet, así es. Y estuvo presente, él también jugó en esta gesta inolvidable en Argentina 78, en donde Perú le gana 3 a 1 a Escocia. Él ha recibido muchísimas condecoraciones en vida, incluso en Nueva Jersey, en donde él vivía también los peruanos residentes en esa zona de Estados Unidos. Le han rendido varios homenajes. Mira, aquí buscando un poco sobre él, reseñan, ¿no? Cómo es que en el 78 él tenía 30 años y ya era un ídolo, disfrutaba de contratos con marcas internacionales, jugaba en el Pumas de México. Y la verdad es que lo recuerdan con muchísimo cariño y probablemente hoy, mañana, veamos estos objetos de respeto y admiración por JJ Muñante, que, repetimos, ha fallecido lamentablemente en Florida, víctima de una larga enfermedad, muy dolorosa, por lo que referían a inicios de este año. Descanse en paz, JJ Muñante.